¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta edición vamos a preparar un delicioso espesatino de carne. Sí amigos, este es un plato muy popular aquí en Italia, delicioso. Es un estofado, digámoslo así, como llamamos en Perú, un estofado de carne. Este es un estofado pero al estilo italiano. Les repito, es súper delicioso y ahora voy a compartir la receta con ustedes. Vamos a ver entonces qué es lo que vamos a necesitar para preparar este delicioso espesatino de carne. Las cantidades que les voy a dar a continuación, amigos, nos va a alcanzar para servir aproximadamente de cuatro a cinco personas. Vamos a necesitar carne de res. Acá tengo un kilo aproximadamente de carne de res, la cual la he cortado así en pedazos pequeños, no tan pequeños, no tan grandes. Es más o menos esto es lo tradicional de cómo cortar la carne. Esta carne ya la he salpimentado. Le he echado sal y pimienta, ¿ok? Cualquier carne, cualquier corte de carne que sea para guiso va a servir para esta preparación. Vamos a necesitar papas. Acá tengo más o menos unos 600 gramos, un poquito más de medio kilo de papas, que las he pelado y cortado así en pedazos más o menos del tamaño de la carne. Las he puesto en agua para efectos que no se me oxiden. Vamos a necesitar caldo. Acá tengo aproximadamente dos tazas de caldo. Puede ser caldo de pollo, caldo de verduras, en fin, el caldo que ustedes deseen. Vamos a necesitar las siguientes verduras para el aderezo, que son una cebolla pequeña, unas dos zanahorias y unas tres ramas de apio, los cuales estas verduras las vamos a procesar oportunamente. Vámonos por acá. Algo muy importante son estas hierbas aromáticas. Tengo salvia, más o menos unas seis, ocho hojitas de salvia. Tengo acá unas dos ramitas de romero y unas cuatro a cinco hojas de laurel. Estas ramas, perdón, estas hierbas aromáticas aquí en Italia crecen en los jardines como hierba mala. Ahora les voy a enseñar en el transcurso de este video. Esto es muy importante porque esto es lo que le va a dar ese sabor característico a este espesatino de carne. Vámonos por acá. Vamos a necesitar unas tres cucharadas de jugo de pomodoro, o jugo de tomate. En la cajita de descripción les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan ir a mi video de pasta al jugo de pomodoro, pasta al pomodoro, para que ustedes puedan preparar su jugo de pomodoro de tomate para sus pastas y también para esta preparación. Vámonos por acá. Vamos a necesitar aceitunas. Acá tengo más o menos 225 gramos de aceitunas verdes, ya sin pepa, sin semilla. Vamos a necesitar harina, harina de trigo sin preparar o harina para todo propósito. La cantidad necesaria como para espolvorear ligeramente la carne, ¿ok? O sea, no mucha harina. Vamos a necesitar perejil finamente picado. Esto es más que todo para una decoración final. Vamos también a necesitar un vaso pequeño de vino blanco. Cualquier vino blanco que ustedes tengan en casa va a servir. Asegúrense que no sea vino dulce, vino moscato. Ese sí no serviría para esta preparación. Y por último, sal y pimienta al gusto. Vamos entonces a ver cómo es que vamos a preparar este delicioso espezzatino de carne. Como les dije amigos, estoy acá en el jardín. Es el jardín del edificio donde vivo. Y este es el árbol de laurel. Miren la cantidad de laurel fresco que tenemos. Miren. Hojas de laurel fresco. Sí, les voy a enseñar cuál es mi, el departamento de nosotros. Es este balcón. Este, este, es el balcón de los cuartos. Y este es el balcón de la cocina. Entonces, el, el árbol de laurel está acá. Ahí tenemos laurel para todo el edificio. Y por aquí, la mata de romero. Miren la cantidad de romero. romero. Me encanta esta hierba aromática, romero. A ver. Mmm, qué rico. Miren la cantidad de romero. Y crece como hierba mala, como les dije. Y vamos a ver ahora la salvia. Ven. Estas hierbas aromáticas que le dan a esta preparación. El espesatino. Un rico, rico sabor a Italia. Y acá hay más romero, miren. Más romero junto a la salvia. que tenemos por acá. Un, un, una mariquita. No sé si la pueden ver ahí. Ahí está. Ahí. Más romero por acá. Miren la cantidad de hierbas aromáticas. Y crecen, como les digo, como si fuera hierba, hierba mala. Bien, amigos, lo primero que vamos a hacer es, vamos a procesar nuestras verduras, ¿ok? Nuestra cebolla, apio y zanahoria. Vamos a picarlas bien pequeñas. En este caso, yo, para ahorrar tiempo, vamos a meterlas en este procesador que me han regalado hace poco. Vamos a ver si me las pica así tipo... tipo... industrial. Digo así porque me gusta que tienen que, tienen que quedar bien, bien pequeñas, ¿ok? La cebolla también vamos a ayudar al procesador. A ver. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Vamos a picarlas bien, bien pequeñas. A ver. Ahí está, amigos. Ya hemos picado nuestra, nuestras verduras para nuestro aderezo y sí, me encantó. Este procesador está, pero excelente. Y les digo, me lo han regalado. Bueno, quiero enseñarles... Ahí está. Así es como nos tiene que quedar nuestras verduras, bien picaditas. Lo pueden hacer a mano, como les digo, o si tuvieron un procesador, esta es la forma. Bien, amigos, vamos a comenzar ahora sí ya nuestro espesatino de carne en una olla, en una cacerola. Vamos a agregar un chorro generoso de aceite de oliva. Ahí está. Esto es muy tradicional de la cocina italiana. Poner bastante aceite de oliva. Y esperamos que caliente un poco. Ya el aceite calentó. Vamos entonces ahora a agregar nuestras verduras, que nos sirve como aderezo, a que refrían. Ahí está. Perdón por la mano. Ahí está. Todo nuestro aderezo tiene que refreír por espacio, quizás de unos 4 a 5 minutos. ¿Ok? Regresamos en ese tiempo. Bien, amigos, nuestras verduras, que nos sirven de aderezo, han cocinado por espacio de unos 4 minutos, tiempo suficiente. Es a este punto donde vamos a agregar nuestra carne. ¿Ok? Toda nuestra carne. La actual, como les dije en la secuencia anterior, ya le he echado sal, pimienta y las he enharinado ligeramente. ¿Ok? No mucha harina. Así como ven ahí, un poco ligero, está bien. Vamos a agregarla toda. Perdón. A ver, ahí, de esta forma. Ahí está. Agregamos toda nuestra carne. Y vamos a hacer que nuestra carne cocine por ahora solamente unos, quizás unos 6, 10 minutos. ¿Ok? Como sellándola. Regresamos en ese tiempo. Bien, amigos, la carne ha sellado, entre comillas, porque en realidad no es un sellado de carne, pero la hemos hecho cocinar por más o menos unos 8 minutos. Definitivamente esto no está listo. Es a este punto donde vamos a agregarle nuestro vaso de vino blanco. Un vaso pequeño. Les repito, cualquier vino blanco que tengan en casa va a servir. Asegúrense que no sea vino dulce. ¿Ok? Vamos a darle una pequeña movida. Y vamos a comenzar ahora sí a ponerle todos nuestros ingredientes para que esta carne cocine. Entonces, a este punto vamos a agregarle nuestra salsa de tomate. Ahí está toda nuestra salsa de tomate. Perdón por el brazo, creo que sí me ven de ahí, ¿no? Esta es nuestra salsa de tomate. Ok. Vamos a agregarle también sal y pimienta al gusto. Ok. No mucha sal al principio. Como les digo, podemos siempre verificar al final. Ahí. Un poquito de pimienta también. Ahí está. A fuego siempre mediano-bajo. Ok. Vamos a mover. Y amigos, esto así nomás ya está soltando un aroma espectacular. Movemos. Y también a este punto vamos a agregarle lo principal nuestras hierbas aromáticas. Romero, salvia y laurel. Todo de mi jardín. Vamos a mover bien. Y también, por último, vamos a agregar nuestro caldo de pollo o caldo de verduras. Ok. Ahí está. Entonces, simplemente vamos a moverlo bien esto. Dejamos que esto rompa el hervor y que hierva por espacio de una hora, mínimo una hora. Puede ser de una hora a una hora y quince minutos. Ok. A fuego bien, bien lento. Entonces, regresamos en ese tiempo. Bien, amigos. Nuestra carne de este delicioso espezzatino ha hervido por una hora. El aroma, amigos, que esto está soltando. Es espectacular. Es espectacular. En esta carne definitivamente ya está lista y también blandita. Es a este punto donde vamos a agregar nuestras papas. Todas las papas. Lo que he hecho es botado el agua donde las tenía remojando. Echamos todas nuestras papas. Y también vamos a echar nuestras aceitunas. Esto es opcional. Algunas familias lo hacen con aceituna, otras sin aceitunas. Pero como a mí me gusta y lo he visto que lo hacen con aceitunas, le vamos a agregar. Ok. Y lo único que hacemos ahora es simplemente mover. Esperar nuevamente que rompa el hervor. Y que hierva por espacio de unos 10 a 12 minutos. O hasta que la papa esté lista. Eso depende también de la calidad de la papa. Hay papas que se cocinan rápido y otras que toman un tiempo. Entonces, les repito. Rompe el hervor y esperamos a que la papa esté lista. Regresamos en ese tiempo. Bien, amigos. Las papas han hervido por espacio de más o menos 12 minutos. Ya mis papas están listas. Les repito. Eso depende mucho de la calidad de la papa. Ven y miren. La harina que le echamos a la carne. Más el almidón mismo que suelta. Miren como es pesado. Y prácticamente, amigos. Allí tenemos listo nuestro delicioso espezzatino de carne. Como les dije, un estofado italiano. Bien, amigos. Como siempre les digo, llegó el momento que más me gusta, que es el momento de servir el plato. Miren qué delicioso se ve este espezzatino. Miren. Espezzatino de carne. ¡Wow! Y el aroma, amigos, les digo, puro sabor o puro aroma a Italia. Vamos a servir el plato. A ver. Vamos a sacar un poquito de carne con papas. Ahí está. Sí, caen las hojitas de romero, de salvia, de laurelse. Simplemente se las sacamos. Vamos a retirar esta de acá. Ven. La retiramos. Y vamos a seguir sirviendo con un poquito de papas. Por ahí. Ahí está. Ahí está, amigos. Un poquito de jugo también para que se vea delicioso. Y, por qué no, podemos adornar con un poquito de perejil picado. Esto es opcional. Ok. Ahí está. Un poquito de perejil picadito, finamente picado. Opcional. Y allí tenemos, perdón. Allí tenemos servido nuestro delicioso espazzatino, espazzatino de carne. Miren qué lindo se ve el plato. Bien, amigos. Ya tenemos servido nuestro delicioso espazzatino con un aroma puro, puro Italia. Como de costumbre, quiero hacerles un pequeño prosat. Miren qué bonito se ve. Calientito. Precioso. El aroma es espectacular. Vamos a ver ahora qué tal quedó. Vamos a ver un pedacito de carne. Miren, miren. Miren qué delicioso. Amigos, delicioso. Wow. Un poquito de papa y carne y el juguito. Este juguito de este espazzatino es lo máximo. Wow. A ver. Realmente delicioso, amigos. Delicioso. Con sus aceitunas y su papa. Ya no, amigos. Lo máximo. Realmente lo máximo. Mmm. Wow. Wow. Es espectacular. Delicioso. Amigos, intenten, intenten hacer este plato en casa. Van a sorprender a sus familiares, a sus amigos con un plato tradicional, típico italiano, espazzatino de carne. Y van a poderles decir, como siempre. Y van a poderles decir, como siempre, sé cocinar en italiano. Amigos, si les gustó esta receta, por favor, denle una manito arriba, acá abajo del video. Por favor, por favor, suscríbanse a mi canal. Compártanlo en sus redes sociales, entre sus amigos, para seguirles dando recetas tan deliciosas como este espazzatino de carne. Ah, y no se olviden, si quieren darme un súper gracias, pueden hacerlo acá abajo del video, ahí donde está la manito arriba, la manito abajo. Van a ver un corazoncito con un símbolo de dólares. Denle clic allí, sigan paso a paso las instrucciones y van a poderme dar un súper gracias, si así lo desean. Es totalmente voluntario. Si lo hacen, se los voy a agradecer de corazón. Nos vemos. Chao.